Desde el día en que te vi, la vida para mí fue de color de rosa Y me siento tan feliz que cualquier día gris es de color de rosa Ni una nube sobre el mar, ni noches de pesar, ni penas que llorar Tú para mí, yo también para ti, al sonreír, al llorar o al sentir Desde el día que te vi, todo lo conseguí y fue por ti Ni una nube sobre el mar, ni noches de pesar Ni penas que llorar Tú para mí, yo también para ti, al sonreír, al llorar o al sentir Desde el día que te vi, todo lo conseguí y fue por ti Te vi, todo lo conseguí y fue por ti